Poblado, San Javier y Castilla fueron las comunas visitadas por uniformados de la Policía y el Ejército durante estas primeras horas de la cuarentena nacional. En Medellín hay disponibles 2.300 policías y soldados, 420 patrullas del tránsito listas para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y hacer que se cumpla el decreto nacional. Precisamente este coronavirus, que en todo el mundo ya ha generado miles de muertos, estamos previniendo para que la ciudadanía no salga y para que la ciudadanía no se contagie. Más de 10 camionetas, 30 motos y el helicóptero de la policía acompañaron la intensa jornada. El secretario de Seguridad recordó que quienes incumplan el decreto nacional tendrán sanciones económicas y podrán ir a prisión de uno a cuatro años. Además, quienes soliciten permiso especial serán vigilados con cámaras de reconocimiento facial. Nosotros tenemos 2.800 cámaras en toda la ciudad que vamos a estar monitoreando, como hemos venido monitoreando durante todos estos días. Pero además también, el permiso especial que se ha otorgado a algunos ciudadanos dice de dónde a dónde se puede desplazar y durante qué hora. Hasta el momento, en la página de la alcaldía han sido solicitados 18.000 permisos para circular en medio de la cuarentena nacional. De ellos, han sido tramitados 8.000.